hola hola bienvenidas a mi canal nuevamente acabo de terminar de grabar el vídeo donde les muestre estos stickers y mi bebé aún está durmiendo así que voy a aprovechar para decorar mi agenda voy a usar este libro de happy planner y estoy pensando si usar washi tape no estoy muy segura pero voy a regresar bien rapidito voy a ver si tengo algunos que combinen o no aunque esta línea también sacó este washi tapes pero los delgaditos aquí tengo algunos que son puras este diseños de flores no estoy muy segura pero tal vez use este o este de acá no estoy muy segura pero voy a poner ahí por si acaso y así voy a empezar este libro tiene stickers muy preciosos así que quiero decorar mi agenda con este libro no sé cómo todavía obviamente voy a decorar la este con flores porque me encantan las flores como se miran pero estoy viendo que este si combina con con las muñequitas de este libro estoy mirando primero para darme una idea de cómo lo voy a decorar que saben que voy a usar estas este flores me encanta decorar mi agenda con flores y casi todo este año bueno lo que hasta mayo he estado decorando mi agenda con muchas flores cantan así que a ver bueno menos 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 en los cumpleaños pero en muchos si tengo este flores y normalmente pongo flores aquí pero hoy lo voy a poner dentro de ambos lados voy a traer tijeras y las tengo voy a agarrar flores estas y las voy a cortar y las voy a ir cortando a la mitad y las voy a ir poniendo aquí se miran muy bonitas las florecitas y ustedes están usando sus agendas yo sé que muchos dejaron de trabajar y algunas de ustedes también dejaron de usar sus sus agendas pero también ya sé que ya ahorita este mes muchos ya volvieron a regresar a trabajo espero que ustedes estén bien y si sí platíquenme cómo usaron su agenda durante esta cuarentena o la dejaron de usar o si la siguieron usando y bueno ya terminé de agregar estas florecitas y me gustó mucho cómo se mira se mira muy bonito este a ver ahora sí ya voy a seguir estoy pensando si agrego tal vez una muñequita de estas de aquí creo que vi unas que estaban más grandes como estas de aquí cómo estás hoy que este estoy grabando el sol se decide esconder no puedo creerlo no yo creo que no me gusta no 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 voy a poner una muñequita y que creen ya se despertó mi bebé aquí ya creo que voy a ir más rapidito antes que empiece este a chillar fui a traer mi marqueta así que voy a tengo que acomodar eso también pero como estaba durmiendo este dije pues un ratito mientras estaba durmiendo vengo a grabar un video voy a poner de estas así en la parte de arriba pero quiero poner azul ok ya se despertó mi bebé así que voy a tener que ir más exprés más rápido así que no la voy a decorar mucho pero más o menos poquito ay 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 vamos a ver me acomodo para no ponerlo todo chueco como luego normalmente siempre los pongo yo creo que más o menos pero se mira raro esto yo pienso pienso que el que puse chueco fue el de arriba voy a poner este cuadrito y lo voy a poner así y voy a poner acá remember me equivoqué el 26 voy a ir al banco no el 27 así que eso lo voy a poner más este lado el 26 voy a ir al banco así que voy a voy a dejarlo así como está remember pero en 27 voy a hacer dos pagos y para eso voy a poner otro de estos aquí que estén juntos yo creo que así se mira bien me gusta y de este lado voy a poner esta muñequita está muy bonita y voy a poner poquita más decoración de este lado voy a poner este como que está colgando de arriba aquí un perrito yo creo que ya así lo voy a dejar mentira voy a agregar otro más y bueno así lo voy a dejar no voy a agregar más ya y así lo voy a dejar y ya durante la semana si otras cosas voy agregando ya iré poniendo más stickers y si no stickers de decoración y a ver qué tal queda al final de la semana y bueno así me despido de ustedes espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye